Antes de ser la gran Anne Hathaway, la conocimos siendo la tierna inocente y tímida Mia Thermópolis, princesa de Genovia. Y es que la película El diario de la princesa fue la responsable de poner en la mira a esta joven ganadora de un Oscar. Dicho filme recaudó casi 130 millones de dólares a nivel mundial. Su éxito le permitió rodar una secuela. Y para todas las fans que repetimos una y otra vez estas cintas, hay una buena noticia. La tercera parte podría ver la luz en el 2018. Hace unas semanas te platicábamos sobre el salto de la famosa serie Guardianes de la Bahía a las salas de cine, la cual tendrá como reparto principal al actor Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca. Y a Zac Efron, pues ahora, aunque suene un tanto extraño, se incorpora al elenco la cantante Belinda, aunque aún no se sabe si tendrá un papel relevante en la cinta o solo una participación en alguna secuencia. Al final de cuentas, suena lógico, pues la serie se caracterizaba por la belleza femenina, de manera que la película hará lo propio y no hay duda que la también actriz posee un gran atractivo visual. ¿Te acuerdas de Bubbles? Sí, aquel chimpancé que por una extraña razón se convirtió en el mejor amigo del rey del pop y por ende en todo un personaje en los años 80. Pues ahora regresa y por la puerta grande, pues tendrá su propia cinta, la cual será filmada bajo el formato de stop motion y contará la vida de Michael Jackson desde la perspectiva de su peludo amigo. Extrañamente este filme promete personajes reales y profundos y para arrancar únicamente necesita un excéntrico director. Y por si te lo preguntabas, sí, Bubbles todavía vive. Disney anuncia oficialmente la quinta parte de Indiana Jones. El filme será dirigido de nueva cuenta por Steven Spielberg y obviamente Harrison Ford interpretará de nuevo al mismísimo Henry. Solo esperamos que Harrison no tenga ningún accidente durante la filmación, pues no olvidemos que es un actor de casi 80 años. Mientras tanto, el filme se estrenará en julio del 2019. Si deseas seguir enterado de las últimas noticias del mundo cinematográfico, no te pierdas Cinema TV. Continuamos.